Dancegua significa cinco, nosotros lo desglosamos de donde, esta palabra viene de acegua, acegua para los arhuacos significaba el ciclo de la vida y esas etapas que tiene el ciclo de la vida, entonces nosotros lo que hacemos es tomar esas etapas y convertir esas etapas en las etapas del movimiento y del artista, el ciclo de la vida del artista, así es como nosotros le ponemos como esos pilares y decimos que son cinco pilares del movimiento, donde están las artes circenses, la danza urbana, la danza folclórica, la danza contemporánea y las artes visuales, que es como donde desglosamos todos esos cinco pilares que tenemos nosotros dentro de la fundación y le agregamos a la acegua el dan, que es como nuestro foco más importante que es la danza, entonces queda dan-segua. Cada proceso dentro de la fundación, de estos cinco pilares que mencionamos ahorita, nuestras líneas de trabajo van, entonces cuando hablamos de la danza, hablamos de la formación, que es lo que sobre todo nos interesa a nosotros, ¿qué tipo de formación? La formación sobre todo nos hemos enfocado en jóvenes, entonces ahí va involucrada lo que es la danza contemporánea, la danza urbana y la danza tradicional. Cuando nosotros surgimos en el 2015, teníamos una gran pregunta por la danza folclórica y entonces nosotros decimos como bueno, como esta danza folclórica se empieza a expandir, como nosotros podemos empezar a llegar con esta nueva tradición y estas nuevas cosas que suceden dentro de nuestro actual contexto y como la tradición es nueva al día de hoy, y como nosotros desde la danza podemos contar nuestros contextos, nuestras historias y todo eso, guiado a la formación y a la ejecución de obras, que es como donde nos enfocamos. Cuando hablamos de las artes visuales, nosotros también tenemos una pregunta muy particular por el registro y por el archivo y cómo nosotros podemos generar archivo desde la danza, entonces por eso agarramos las artes visuales como un pretexto para poder encasillarlas y juntarlas, porque además yo soy artista visual y artista escénica, entonces busco juntar estas dos disciplinas todo el tiempo y sobre todo en la danza nos interesa cómo involucrar el medio, sobre todo audiovisual, dentro de nuestras disciplinas y cómo las obras también se empiezan a volver interdisciplinares. Y finalmente, las artes circenses es como uno de los lugares que aún no hemos tocado en todo este proceso que llevamos con la fundación, pero sí es un tema que nos interesa un montón y que siempre nos ha gustado y nos ha llamado la atención, pero que el día de hoy nuestras líneas de trabajo no se han encaminado por ese lugar. Los fundadores de Dansegua fuimos cinco personas en principio, en el 2015 cuando esto surgió, cuando existió esta idea de... nosotros éramos todos, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero en ese momento teníamos una gran idea de poder bailar y viajar por el mundo, eso era lo que nosotros queríamos en ese momento. Antes de la formación y antes de todo este proceso que se constituyó, nosotros queríamos ser a bailar, éramos cinco personas, cuatro compañeros, Diego, Sebastián, David y Manuel, junto conmigo, María Camila, éramos los cinco fundadores como principales del proyecto, que luego, pues por decisiones y caminos nos fuimos como separandos y en este momento yo soy la única representante legal y directora artística de la fundación. Y mi señora madre, que siempre ha acompañado estos procesos, que es la secretaria también de la fundación, que se llama Patricia Martínez, ella es la que nos ayuda con todo el tema administrativo de la fundación. Pero yo me encargo de toda la parte de gestión y el lado artístico y la dirección artística de la fundación. Dansegua para el futuro se proyecta mucho desde la formación, sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hace poquito tuvimos un hallazgo muy bello con una convocatoria que nos ganamos de escultura local de Puente Aranda y dentro de este proyecto encontramos algo muy bello y es la búsqueda que tenemos nosotros por la descentralización del arte en Bogotá. Entonces, eso lo encaminamos nosotros y para futuros proyectos es cómo nosotros en las periferias y en zonas como estas de Puente Aranda podemos gestionar otros espacios para la formación y para las personas que les interesa acceder al arte. Asimismo, nosotros tenemos otra pregunta muy importante por el territorio y cómo nosotros desde la danza podemos intervenir el territorio, intervenir la localidad, intervenir los procesos que suceden aquí para que los contextos no queden alejados del hacer. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a involucrar en cómo nuestros proyectos, nuestros modos de formar gente, nuestros modos de ir a mostrar obra entran directamente en los espacios que no necesariamente son un teatro sino que empiezan a habitar otros lugares que son importantes para la divulgación de nuestro quehacer artístico. Todos estos años de nuestro trabajo en los hallazgos y problemas que hemos tenido, bueno, cuando nosotros nos constituimos en el 2015, apenas nos constituimos nos salió una gira México y nosotros nos fuimos. Nosotros agarramos, reunimos dinero y nos fuimos. Cuando regresamos nos dimos cuenta que teníamos algunos problemas internos en cuanto a las perspectivas que tenía cada uno de los fundadores, entonces tomamos la decisión de separarnos y yo tomé la decisión de seguir con el proyecto. Yo soy muy joven, yo solo tengo 23 años. Cuando Dansegua se constituyó, yo me estaba graduando del colegio. Entonces, de entrada, eso fue un primer problema porque yo no era profesional y yo creía que si no era profesional no tenía las capacidades para ser ni pedagoga, ni bailarina. Entonces, yo me empecé a formar por mi cuenta. Empecé a buscar cómo administrar un espacio, a buscar ayuda con mi mamá, con toda la gente a mi alrededor para saber qué hacer y cómo empezar a mover este espacio. Durante estos años que hemos trabajado, ¿qué ha sido lo más difícil? Tener un espacio físico. Tener un espacio físico siempre implica unos costos, unas problemáticas muy difíciles, siendo jóvenes primero y segundo, en la localidad que nos encontramos. Puente Aranda es muy bello, pero al ser una zona tan industrial, mucha gente que no vive en Puente Aranda no quiere venir hasta acá. Entonces, eso muchas veces se vuelve un problema para movilizar el espacio y para movilizar otras cosas que uno a veces quiere hacer. Entonces, durante este tiempo eso ha sido como un problema, pero siempre como que lo hemos logrado superar. Asimismo, yo dentro de mi proceso, ya como estudiante de artes escénicas, me he encontrado como con esta cosa de tratar de reestructurar Dansegua todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que quiere cumplir Dansegua siempre? Porque, claro, empezamos con esta noción de querer viajar por el mundo, pero después yo dije, no, yo quiero ser formadora. Después dije, no, quiero ser directora. Entonces, Dansegua va mutando para encontrar realmente cuál es el objetivo principal y cuál es ese carácter diferenciador que tiene Dansegua para potenciarse. Y durante estos siete años que hemos transcurrido, pues lo hemos ido investigando, desde el cuerpo sobre todo. Yo soy estudiante, ya me voy a graduar este semestre, yo soy estudiante de artes visuales con énfasis audiovisual y artes escénicas con énfasis en danza de la Pontificia Universidad Javeriana. Ahí es donde estudio yo, donde me he formado durante todo este tiempo que he sostenido Dansegua. Además de eso, pues me he formado como bailarina de Dancehall durante más de cuatro años a través de talleres alrededor de Colombia, como que me he ido a diferentes campamentos y en diferentes investigaciones. Y actualmente también soy parte de un colectivo que se llama Entrenamiento Camaleón, que somos un parche de gente joven, artistas escénicos, todos con diferentes énfasis y disciplinas, donde tratamos de buscar, reestructurar, somos una plataforma, tenemos una pregunta sobre qué es el entrenamiento y cómo se entrena un cuerpo más allá de que el cuerpo no es lo único, la pauta y la pregunta de que el cuerpo no es lo único que se entrena, que las metodologías de entrenamiento van más allá. Entonces, a ese es mi currículum, cómo me muevo en este momento como artista. Si las personas quieren venir a tomar, nosotros no dictamos clases como una academia, que eso es como un factor muy importante dentro de la fundación. Nosotros funcionamos como residencias, a nosotros nos interesan los procesos largos, que sepamos que la persona que viene puede tener una etapa de investigación, una etapa de formación y podemos ver cómo todos esos procesos van evolucionando para al final tener un producto. Entonces, nosotros tenemos residencias, tenemos residencias para niños, tenemos residencia para jóvenes y tenemos residencia para adultos ya mayores, porque sabemos que son necesidades corporales y mentales completamente distintas, por lo que disponemos de esas cosas. Cada residencia se divide por preguntas, entonces nosotros a veces proponemos, listo, vamos a hacer una residencia desde la danza folclórica y cuál es nuestra tradición en este momento. Entonces, ahí la gente viene a investigar, viene a aprender sobre danza tradicional, etc. Ahora, está el otro lado, que es el grupo. Nosotros tenemos el grupo base, el grupo que representa la fundación, que es el que yo manejo, donde nosotros que hagamos obra, donde formamos, donde salimos a presentaciones, son las personas con las que participamos en proyectos. Si alguna persona está interesada en entrar al grupo base, tiene que tener más de 14 años. No hay límite. Lo importante es que tengan las ganas y el compromiso. Para mí es muy importante el tiempo del artista y no jugar con el tiempo de trabajo de los artistas. Entonces, por esa misma razón, yo siempre exijo, primero, que sean mayores de 14 años, segundo, que cuenten con un tiempo de ensayo fijo para saber que cuento con esas personas en caso de que existan proyectos y lo único que se hace es un pequeño proceso de audición. El proceso de audición no tienes que ser bailarín, no tienes que tener ciertas capacidades, simplemente quiero ver en qué estado está tu cuerpo y cómo nosotros podemos entrar a intervenir. Las horas de ensayo normalmente son en las noches. Nosotros normalmente trabajamos a partir de las 4 de la tarde en adelante. Las cosas que suceden en la mañana son los fines de semana. Sábados y domingos suceden en la mañana. Y nosotros siempre tenemos como esta pauta de la adaptabilidad porque sabemos que mucha gente trabaja y estas cosas, entonces buscamos ser muy flexibles en nuestros horarios. Fijo, el grupo de Dansegua, el grupo base de Dansegua, entran a los sábados a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Esos son los horarios fijos que tiene el grupo base de Dansegua. Y además nosotros, como se los comentaba, que alquilamos el espacio, también vamos movilizando con esos colectivos que entrenan aquí. Han entrenado colectivos aquí como Soulbit, que es un colectivo de danza urbana, y actualmente tenemos dos, que son Segment Crew, que es un grupo de danza urbana también que entrena aquí en la fundación, por si también les interesan procesos con ellos. Y Entrenamiento Camaleón, que tiene como sede la fundación Dansegua. Si alguien viene de otra localidad, o si nosotros tenemos la necesidad de ir a otro lugar, lo hacemos, y lo hemos hecho. ¿A nosotros por qué nos interesa tanto cómo traer a la gente acá? Es por lo que comentaba anteriormente de la descentralización del trabajo artístico, porque sabemos que en este momento, y en nuestro presente, está ubicado en Chapinero. Ese es el lugar donde se mueve el artista actualmente, lo que es Chapinero y Teusaquillo. Entonces, a nosotros nos interesa que la gente pueda vivir otros procesos artísticos acá, entonces nosotros estamos completamente abiertos a que gente, hemos recibido gente que viene desde la 170 a entrenar únicamente. Entonces, sí, estamos siempre abiertos y nosotros también a movilizarnos, también somos conscientes de que Puente Aranda también se tiene que movilizar a otros espacios para poder permear a otros. Entonces, nosotros siendo sede en Puente Aranda, también queremos llevar lo que hacemos nosotros y nuestras formas de hacer a otros lugares. Bueno, dentro de los tipos de danza que me preguntas, nosotros y yo personalmente, me enfoco en lo que es la danza contemporánea y la danza tradicional colombiana, sobre todo. Esos son los dos lugares que más investigo y son los que sobre todo enseño. Yo, María Camila Tejada. Pero sí pasa y sí nos han preguntado muchas veces que a veces las personas quieren tener procesos personalizados. Entonces, no, es que yo quiero que mi hija aprenda a bailar ballet. Ah, listo. Nosotros, como trabajamos también por alianzas, entonces nosotros llamamos a un profesor de ballet que sabemos que le funciona el espacio, viene, dicta su clase. Si hay mucho quórum, abrimos el espacio para que se convierta en un proceso de residencia y ahí es donde expandimos los procesos para que no solo sea como la danza contemporánea y la danza tradicional, que es sobre todo lo que yo manejo, sino que también se pueda expandir a las necesidades de quienes están interesados en habitar este espacio. La pregunta por la danza urbana es muy extensa. Yo no soy la más experta porque sé que hay gente que es bailarines que han estudiado esto toda su vida, pero en la danza urbana se le llama a las danzas que nacen en las calles, las danzas que nacen en los pueblos y se vuelven urbanas. Entonces, claro, la danza urbana se le llama a todo lo que es el street dance que viene de Nueva York y de otras influencias que son muy norteamericanas sobre todo y es que está el hip hop, está el breaking, el locking, el bugging, el walking, que son una cantidad de géneros que articulan todo este macro como de esa danza, pero lo más importante pues es que para ellos no es como solo un género de danza, sino que es como todo un estilo de vida y una cosa alrededor de una cultura que fue construida allá y que se fue expandiendo alrededor del mundo, pero sí es cierto que, por ejemplo, el reggaetón no encaja. El reggaetón es un género de música más no un género de danza, que son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y asimismo como que hay otros géneros que van integrando, por ejemplo, el dancehall se considera un género que alcanza a entrar dentro de la danza urbana, pero claro, es un tema tan macro, es tan amplio y yo no soy la más experta que incluso a mí como bailarina, por respeto también, como que me da miedo tocar. Me lo he preguntado si la necesidad virtual está presente en este momento. ¿Qué pasa? Desde la danza es bien complicado generar contenido y formación virtual. Sé que existe y sé que hay gente que lo hace de maravilla, pero siento que es un campo que hay que, o sea, que yo personalmente tendría que investigar más. No es un proyecto que tengo ahorita con Dancegua o algo que tenga proyectado porque me interesan muchísimo los proyectos en presencialidad. No me cierro la banda de que suceda, claramente, pero sí pienso mucho en que los procesos virtuales requieren de otras dinámicas y de otros estudios, desde incluso el mismo cuidado del cuerpo del otro que está viendo a través de la pantalla. Porque yo, claro, yo te puedo decir aquí izquierda, pero tú no comprendes cuál es la izquierda y de qué manera yo me estoy acercando porque necesitaría mil cámaras para poder captar esos detalles y esas cosas que yo busco que la gente articule. Y además, que los procesos en casa requieren de un cuidado por el cuerpo muy importante porque, claro, yo te puedo decir salta, pero yo si no te tengo enfrente y no te puedo de alguna manera tocar o ver tan de cerca, no sé si estás saltando bien, no sé si tus rodillas se están cuidando, no sé si el piso es el más adecuado. Entonces, por eso, los procesos virtuales son un poquito más complejos en este momento para Dansegua y lo pienso demasiado porque siento que es toda una estructuración de cómo sería una plataforma virtual para poder hacerlo funcionar. Bueno, de los reconocimientos que hemos tenido, nosotros hemos tenido una trayectoria bien interesante, bien bonita. La mayoría de los reconocimientos que están aquí vienen de México. Son reconocimientos que provienen del 2015 aproximadamente que fue cuando tuvimos nuestra gira. Afortunadamente, en esa gira pudimos recorrer muchos lugares de México y muchos pueblos de México llevando danza tradicional colombiana. Entonces, esos son como una gran parte de esos reconocimientos. Además de eso, hemos participado en diferentes concursos a lo largo de estos siete años. Uno de esos es el Old Dance Colombia, el Old Dance Colombia que son estos que están aquí. Esto fue en el año 2018. fuimos a participar como grupo en una categoría que se llama Open, donde nosotros llevamos una fusión entre danza contemporánea y como folclore, eran como ambas cosas. Entonces, ahí tenemos como nuestras medallas. Además de eso, participamos en lo que se llama la Abierta de Danza Urbana. Eso fue en el año 2019. Ahí obtuvimos el segundo puesto. En eso fuimos bailando específicamente Dancehall. Ahí obtuvimos el segundo puesto. El Addicted to Dance que fue en Manizales. Eso también fue en el año 2019, si no estoy mal. Y allí fui a concursar con un amigo. Íbamos en un dúo haciendo danza mexicana. Hicimos la Llorona. Eso fue como la danza y nos ganamos el segundo puesto también en esa categoría. La vasija que está ahí arriba es como uno de los elementos más importantes que tiene la Fundación. Esa vasija de barro representa dos cosas. una que fue en el 2018 que fue nuestra primera obra que hicimos en un teatro. Esa fue la primera obra que se llamó De la Piedra al Barro. Fue una obra en la que buscábamos permear como el lenguaje de todo lo que nos interesaba bailar. Entonces, de ahí nació eso y la vasija volvió este año 2022 a aparecer con este proyecto de encuentros de la piedra al barro que nos ganamos con Escultura Local. y la vasija reunía todas las memorias de la gente que hacía el circuito con nosotros en el bus a lo largo de Puente Aranda. Entonces, esa vasija guarda ahí todas las experiencias de las personas que hicieron parte de ese circuito. Y ya, esos son como un poco. Bueno, yo les hago una invitación a que hagan parte de estos procesos en Dansegua. Dansegua para mí ha sido como el encuentro conmigo misma. El bailar ha sido como reconocerme a mí misma de manera mental y de manera física. La danza le permite a uno no solo moverse bonito y expresarse bonito. La danza realmente es un proceso de catarsis y de mirarse a sí mismo y de mirar nuestros contextos y de mirar nuestras realidades que eso es lo más lindo que tiene la danza y es que nosotros exteriorizamos de otra manera y expresamos las cosas a través del cuerpo. Muchas veces no usamos la palabra sino usamos nuestros mismos gestos para poder tratar de decir como eso que a veces las palabras se quedan cortas. Entonces por eso la danza a veces es tan importante para estos procesos y yo invito a que se conecten consigo mismos. Yo creo que esa es la pauta siempre para un artista conectarse consigo mismos para ir más allá y poder expresar desde el arte. Todos podemos ser artistas, todos tenemos nuestra minucia artística, nuestros detalles, nuestros hobbies y allí es donde uno se encuentra con esas cosas personales y uno dice como de aquí tengo algo para decir al mundo. Eso es lo que diría yo que hace la danza. Muchas de las personas que han integrado nuestros procesos son personas que no son artistas, son personas que tienen otras disciplinas, que son ingenieros, que son tal, que tienen otros lugares y cuando se conectan con la danza descubren que tienen otras maneras de ejercer en su vida sin dejar de un lado sus profesiones reales sino que ahora les sirve para conectarse y expresarse al mundo de otra manera. ¿Con qué? Con la danza. Entonces, ah, es que yo nunca creí que la danza me pudiera ayudar a escribir y ahora la danza cada vez que escucho música y improviso dos minutos ya sé cómo sentarme al computador y trabajar tranquilo. Sí, como muchas personas se han transformado y más para también sobre todo he vivido unos procesos muy personales con otras bailarinas y personas que se acercan y viven el proceso de empezarse a formar y cambian y lloran y sueltan muchas cargas que muchas veces el exterior no nos permite porque para el mundo tenemos que ser una imagen y aquí en la danza somos nosotros mismos. Uf, cuando María Camila baila, María Camila siempre llora cuando baila internamente y a veces de manera exterior porque siento que cuando bailo es el momento en el que soy más sincera conmigo misma es cuando no tengo tapujos para cerrarme cuando bailo siento que que tengo todas las ganas de pelear que tengo todas las ganas de reírme y las ganas de llorar y que muchas veces el mundo como lo decía anteriormente no me lo permite y yo cuando bailo siento que le puedo decir al otro esta soy yo completamente esta soy yo y esto es lo que yo te puedo entregar lo que yo te entrego es mi energía y es mi movimiento no tengo nada más para entregarte y es lo que te voy a entregar durante toda mi vida porque no tengo más para dar que eso las influencias de la danza para María Camila parten de una persona muy importante y es mi abuela mi abuela fue la que me enseñó a bailar mi abuela me enseñó a bailar porros entonces yo me paraba en los piecitos de ella y ella me enseñaba a bailar entonces yo digo que esa es una de las influencias más radicales e importantes en mi vida como bailarina y de tomar la decisión de ser artista seamos sinceros tomar la decisión de ser artista en Colombia no es fácil y ella fue como una de esas influencias muy claras además de eso yo crecí viendo como los canales de música de MTV o HTV y veía los videos musicales y la gente bailando y yo solo me quería aprender las coreografías y ser como ellos entonces siento que eso es como una influencia como un poco vaga pero era lo que me invitaba y era el impulso a moverme y ya mucho más allá cuando yo empecé a bailar por primera vez yo tengo tres maestros que marcaron mi vida y son Consuelo Cavanzo que fue mi primera maestra de danza folclórica Carolina Otalora y Jairo Cortés ellos dos fueron los que me dieron a mí el amor por la danza los que me enseñaron y me demostraron que de esto se puede vivir y que esto es lo que a mí yo quería hacer toda mi vida entonces yo empecé a bailar teniendo 12 años y ellos dos eran los que me veían y me decían como tú tienes algo para entregar entonces ellas han sido como mi más grande influencia ¿como referentes? uff bien hay dos hay dos influencias o dos hay dos referentes artísticos muy importantes para mí uno es un artista visual y performer artista visual que se llama Marina Abramovic ella es una performer que utiliza su cuerpo para contar sobre sus emociones sobre su pareja ha usado como el performance como un eje transversal a su vida y ella pone su vida en performance todo el tiempo entonces esa mujer para mí marcó absolutamente como toda la noción de lo que es ser artista y descubrir el performance y descubrir que las artes visuales se podían fusionar con otros lenguajes que no solo era un artista de una cosa específica y por otro lado el coreógrafo Joan Burgoyes Joan Burgoyes yo lo vi por primera vez en el Teatro Julio Mario Santo Domingo no lo vi a él pero vi un montaje de él que se llamaba Celuiquitomb fue un montaje que vi aquí y ellos hacían circo con una plataforma de madera que estaba circulando todo el tiempo o sea estaba en péndulo y la gente se trepaba y eso para mí fue asombroso o sea fue como yo necesito hacer esto es mi vida Joan es una persona que crea desde los objetos y desde la acrobacia y desde la danza entonces él utiliza muchas veces estructuras y cosas que son extensiones como del cuerpo que le permiten crear sus sobres y sus cosas de danza y para mí eso fue como una cosa de sí a veces el cuerpo se queda corto entonces ¿qué otras extensiones desde la escultura y desde otras cosas puedo tener yo? entonces esas son como dos referencias bien importantes uff es una gran pregunta ¿puede existir la danza sin la música? yo diría que sí porque el cuerpo hace música solo también exactamente el cuerpo solo con el hecho de respirar ya genera sonido y siento que pues claro nosotros somos seres que normalmente no podemos vivir sin la música sin el sonido estamos todo el tiempo permeados por absolutamente todo y son motivaciones pero sí creo que el cuerpo es generador de sonido y que la música ya está allí está implícita que el cuerpo ya es es música que se exterioriza desde el movimiento entonces nada los invito a que se pasen por Dansegua que nos chismen que nos pregunten y nada igual agradecer a Santel Radio por permitirnos estar aquí y por esta oportunidad de contarnos si alguien quiere acceder a Dansegua nosotros nos pueden contactar de diferentes maneras la primera es a través de Whatsapp nosotros manejamos mucho Whatsapp al número 300-418-4540 ese es el número donde siempre damos nuestros servicios por Whatsapp en Instagram nos pueden encontrar como Fundansegua arroba Fundansegua con C con W arroba Fundansegua nos pueden encontrar ahí nosotros siempre estamos subiendo como todo nuestro material audiovisual y todas como las cosas que nosotros hacemos y por último nosotros tenemos nuestra página web que es fundaciondansegua.com ahí pueden encontrar nuestro portafolio nuestros servicios de danza de formación de danza asimismo una parte que tenemos nosotros que se llama alquiler arununcua arununcua que es el espacio del pensamiento y es como nosotros disponemos el espacio para que otros proyectos artísticos y otros eventos se puedan desarrollar en nuestro espacio aquí en la sede que queda en la carrera 44 número 585 AMEN a a y a y y Gracias por ver el video.